Exactamente, 125 años, un gran número, ¿no? Vimos un video con gran parte de la historia y lo que fue la inauguración de este edificio, este salón es espectacular, realmente admirados y tuvimos acceso a mucha documentación también donde nos habla desde no solamente el origen, la adquisición de los materiales, la puesta en valor, es un, como bien dijeron, es un faro que debe iluminar, ¿no? todo lo que es la cultura de nuestra ciudad y no tenemos que dejar de lado lo que es la biblioteca, lo que son los libros, por más que hayan nuevas tecnologías, esto es del pasado, pero también del futuro. Sí, realmente felices por toda la gente que vino y si viene es porque ama la biblioteca de hace muchísimos años, muchos seguramente desde que iban a los primeros años de estudio hasta ahora, o sea que estamos felices, estamos contentos, podemos mostrar todo lo que hacemos porque esto, más allá de la comisión directiva, todos los empleados somos un equipo que trabajamos por la biblioteca y por la educación y la cultura en Jujuy. ¿Para el futuro? Seguiremos trabajando para que esto cada día esté mejor y la atención sea como hasta ahora o mejor. La verdad que acompañando a toda la comisión directiva, la biblioteca popular, a los que han hecho a lo largo de estos 125 años de vida esta institución tan importante para la sociedad jujenia. Ha brindado servicios de calidad, servicios educativos, la posibilidad de brindar libros, lo que es la maravillosa hemeroteca que tiene acá la biblioteca popular, que muchos, en mi caso de joven, de niño y de adolescente, lo he podido incluso consultar y disfrutar para realizar diversos trabajos. Creo que es una tarea realmente impresionante, es una tarea trascendente y por supuesto, el Consejo Deliberante a través de la declaración de interés de estos 125 años tenía que estar presente, saludar a todo el equipo, a Silvia Rey Campero, su presidenta, a la comisión y a cada uno de los empleados que hace posible que chicos de toda la provincia, de nuestra puna, de nuestro ramal, de la capital por supuesto, se acerquen y puedan desarrollar sus estudios y consultar sus volúmenes. Así que muy contentos y muchísimas gracias a todos.